Como una sensitiva eres tú Sensible, delicada, impresionable Como manojo energio vibras tú Si me acerco, si te miro y te beso Todo mi pensamiento cantas tú Tan fuerte y tan sensible es tu instrucción Tus manos blancas tiemblan como hojitas Tú te azoras y te agitas y me siento junto a ti A veces hasta debo de herirte Con tanto de decirte mi deseo de besar Te juro, te prometo, te aseguro Que mi amor es lo más puro que se pueda concebir Te quiero, te idolatro, te venero Por mi culpa yo lo espero Tú jamás has de sufrir Como una sensitiva eres tú Sensible, delicada, impresionable Como manojo energio vibras tú Si me acerco, si te miro y te beso Todo mi pensamiento cantas tú Tan fuerte y tan sensible es tu instrucción Tus manos blancas tiemblan como hojitas Tú te azoras y te agitas y me siento junto a ti A veces hasta debo de herirte Con tan solo de decirte mi deseo de besar Te juro, te prometo, te aseguro Que mi amor es lo más puro que se pueda concebir Te quiero, te idolatro, te venero Por mi culpa yo lo espero Pero tú jamás has de sufrir Que mi amor es lo más puro que se pueda concebir Te quiero, te alegro que se pueda concebir Te quiero, te alegro que se pueda concebir Te quiero, te alegro que se pueda concebir